A la virgen de los gitanos un deseo le he pedido Que tú me quieras tanto como yo te he querido Al Cristo del consuelo yo le hecha un juramento Que si no vienes y me suplicas la tierra temblará con tu lamento Voy a levantar solo para ti el más bello altar Dios te salve, gitana María, candela encendida de mayo y abril Dios te salve, divino lucero, rosa el campanero de pitimini Me debes una vida, el olor de una azucena La calma de los días, el frío de la sierra Al Cristo del consuelo yo le hecha un juramento Que si no vienes y me suplicas la tierra temblará con tu lamento Voy a levantar solo para ti el más bello altar Dios te salve, gitana María, candela encendida de mayo y abril Dios te salve, divino lucero, rosa el campanero de pitimini Dios te salve, divino y abril Dios te salve, divino lucero, rosa el campanero de pitimini Dios te salve, gitana María Candela, encendía, de mayo y abril Dios te salve, divino lucero Rosalte en ranero, de pieti y mini Dios te salve, gitana María Candela, encendía, de mayo y abril Dios te salve, divino lucero Rosalte en ranero, de pieti y mini